Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenshin Impact, en esta ocasión os traigo la build de Yelan. Así que, sin más dilación, comenzamos. Eh, ¿qué os pensáis que se va a caer? Pues sí. Yelan es un personaje de 5 estrellas arquera Hidro, y además realiza la función de su DPS y de support. A continuación vamos a nombrar las habilidades. El ataque normal simplemente lanza 4 disparos consecutivos con su arco. Si mantenemos, tenemos el ataque cargado, que realiza un disparo preciso. Pero este tendrá un... Yelan entrará en un estado de irrupción, el cual va a hacer que ese disparo preciso se recargue mucho más rápido y realice daño en área. ¿Cuándo podremos hacer ese disparo preciso con tanto daño en área? O sea, cuando la pulsera que veis ahí, en azul, se pone brillante, ¿vale? Aquí podéis ver, y este es el pum, el daño en área que hace. Tampoco es una bestialidad, pero bueno, es una forma de llevar a Yelan. Y se ha vuelto a cargar y volvemos a tener el disparo preciso. Pum, perfecto. Si pulsamos la habilidad elemental, simplemente Yelan se va hacia adelante y hace daño en área, un pequeño daño en área de hidro. Así, pum. Su habilidad elemental lo que hace es, si pulsas, Yelan hace esto, pum. Y hace daño en hidro. Si tenemos varios enemigos y mantenemos la habilidad, lo que hará es engancharlos y conectarlos. Y cuando se termine el tiempo, pum, explota y hace daño en hidro. Muy interesante también. Y además, tenemos cargado el disparo preciso. Volvemos a realizar la vida elemental. Ahí podéis ver que hace eso. Y tenemos ahí el disparo preciso haciendo un daño en área más grande. Muy interesante. El daño de esta habilidad estará basado en la vida máxima de Yelan. Por eso, en este talento, por eso este personaje, por eso este personaje, lo vamos a tener que llevar con vida, vida y vida. Es importante para sacar daño. Aquí el ataque nos va a importar poco, porque el ataque va a ser en función de su vida. Cuanta más vida tengamos, más daño vamos a hacer. La habilidad definitiva lo que hará es que lanzará un dado. Primero hará una explosión enorme, que hará daño en área, si hay enemigos cerca. Y después se va a poner un dado al lado de ella y va a empezar a lanzar como agujas. Igualito que Chinkyu, va a lanzar agujas y va a hacer daño hidro. Y ese daño hidro será en proporción a la vida máxima de Yelan. Así es como funcionaría la habilidad definitiva. Luego tenemos aquí el talento. Que nos dice, este talento pasivo, que nos dice cuando en el equipo haya uno, dos, tres o cuatro personajes de tipos elementales diferentes, la vida máxima de Yelan aumenta en un 6, 12, 18 y 30% respectivamente. Es decir, que la vida de Yelan aumentará un 30% si llevamos cuatro personajes con diferentes elementos. Esto nos daría una idea de qué equipos le vienen bien a Yelan y cómo nos podríamos beneficiar de ello. Luego tenemos un talento pasivo, un segundo talento pasivo, que está relacionado con su habilidad definitiva. Y es decir, que cuando Yelan lanza la vida definitiva, el personaje en uso aumenta el daño en un 1% e irá aumentando en un 3,5% adicional por segundo hasta un máximo de un 50%. Es decir, que cuando tengamos esa habilidad definitiva activa y estemos con otro personaje o con el mismo personaje, pues el daño va a ir aumentando hasta un máximo de un 50%. Si volvemos a lanzar la habilidad definitiva de Yelan y el dado sigue activo, este daño se reinicia y volverá a aumentar desde el principio hasta un máximo de un 50%. Por lo tanto, no se puede acumular. En cuanto a las habilidades que tenemos que tener en prioridad, la habilidad definitiva, después la habilidad elemental y por último, ya si tú tienes la C6, podríamos hablar de ataques normales. Pasamos a las constelaciones. La C1 nos dará una carga más en la habilidad elemental, es decir, que podemos hacer dos veces la habilidad elemental, no tiene más. La C2 está relacionada con la habilidad definitiva de Yelan. Es decir, cuando el dado intrincado está en activo y realiza un ataque coordinado, lo que hará es lanzar una flecha, una flecha hidro adicional, la cual va a infligir daño hidro equivalente al 14% de la vida máxima de Yelan. Esto solo puede ocurrir una vez cada 1,8 segundos. Así que la C2 es un poquito interesante. La C3 nos da tres niveles adicionales en la habilidad definitiva, en los talentos, para poder subirla. La C4 está relacionada con la habilidad elemental y esta lo que hace es que por cada enemigo marcado con la habilidad elemental, la explosión de cada marca aumenta la vida máxima de todos los miembros del equipo en un 10% durante 25 segundos. La vida máxima solo se podrá aumentar hasta un máximo de un 40% de esta manera. La C5 está relacionada con la habilidad elemental y nos da tres niveles más. Y la C6 está relacionada más con la habilidad definitiva y los ataques cargados. Aquí nos dice que cuando está el dado activo Yelan entra en el estado de planificación táctica. En este estado sus ataques normales se convierten en flechas irruptoras especiales con unas características similares a las de las flechas irruptoras normales, que infligen un 156% de su daño original. Este daño se considera daño de ataque cargado. Por eso he mencionado que si tienes la C6 te interesa subir el ataque normal, ya que aquí, cuando estás con la habilidad definitiva, podrás hacer ataques cargados con mucho más daño. Y esto dice que el estado de planificación táctica dura un máximo de 20 segundos y se anulará después de que Yelan haya disparado 5 flechas. En cuanto a los artefactos, vamos a llevar el set de emblema del destino. Es el mejor para Yelan hasta este momento. Habrá alguna opción más seguramente, pero este es el que llevo yo y es el que yo os recomiendo. El set, el dominio para farmear este set, lo vas a encontrar en Inazum, aquí. Y es este de aquí. Las dos piezas de este emblema nos va a dar recarga de energía, un 20% más. Y las cuatro piezas aumentan el daño frígido con la habilidad definitiva en una cantidad equivalente al 25% de la recarga de energía. Se puede obtener un aumento del 75% como máximo. Es decir, que por cada 100% de recarga de energía tendremos un 25% más de daño en la habilidad definitiva. Por lo tanto, es interesante llevar recarga de energía, pero no pasarse. Ojo, porque el daño de Yelan se basa todo en la vida máxima que tiene. Importante eso. Así que hay que saber equilibrar bien estos dos stats. En cuanto a las estadísticas principales. En la flor, vida. Esto no hay discusión. En la pluma, ataque. En el reloj, podemos llevar vida en porcentaje, recarga de energía. En mi caso yo llevo ataque en porcentaje porque no he encontrado un artefacto en condiciones. Así que lo he llevado a ataque en porcentaje. Pero aquí deberíamos llevar vida en porcentaje o recarga de energía si necesitas recarga de energía. ¿Vale? Tampoco pasarse. En el cáliz, yo llevo vida, pero puedes llevar bono de daño hidro. Y en la corona, yo llevo vida, pero deberías llevar probabilidad de crítico o daño crítico. Dependiendo de cómo tengas balanceado esas dos estadísticas. Importante eso. Yo llevo vida porque no he encontrado otro mejor. Y vais a ver que estoy perdiendo bastante probabilidad de crítico. En stats secundarios llevaremos vida en porcentaje, daño crítico, probabilidad de crítico y recarga de energía. Estos son los stats que deberíamos llevar. Y este es el artefacto perfecto que deberían tener en cada una de las piezas. Estos son mis atributos. La verdad es que mi daño crítico es muy bajo y la probabilidad de crítico es peor. No está tan balanceado como a mí me gustaría que estuviese. Evidentemente tenéis que llevar más. Lo que pasa es que yo me centro tanto en vida que fíjate en la cantidad de vida que tengo. Y la recarga de energía tendría que estar rondando lo que estoy llevando yo. 167, 180 aproximadamente. Más o menos. Incluso si llegas a 210 no pasaría nada. Pero ojo, no pasarse de ahí. Porque estarías perdiendo estadísticas en el resto del personaje. En cuanto a armas de 5 estrellas pues tenemos el agua simulacra. Porque ya que esta nos va a dar un aumento de vida. Nosotros necesitamos vida. Y no solo eso. Es que la estadística que tiene secundaria del arma es daño crítico. Y tener bastante daño crítico es importante. Sobre todo si sabes balancearlo bien. Y si llevas ese arma pues evidentemente el casco va a ir con probabilidad de crítico. Eso va a ser así. Con ese arma Yelan va muy completa. En cuanto a arcos de 4 estrellas. El mejor de todos es arco de Favonius. Que tiene muy buena recarga de energía. Y su pasiva nos permite recargar más rápido lo que viene siendo la habilidad definitiva. En base a los golpes críticos. El arco de sacrificio es otra opción. Pero no es la más recomendable. Ya que su pasiva solo beneficia su habilidad elemental. La recarga de energía de este arma es mucho más baja. Por lo tanto la que recomiendo es el arco de Favonius. Los objetos necesarios para subir a Yelan lo vas a obtener de este boss. Oceánida. Que son los cristales estos azules. Todos estos. También los puedes sintetizar. También puedes obtener esos mismos cristales. Mediante el boss de Lipostasis Hidro. Luego vas a necesitar sí o sí un objeto de este boss. Que es el de la serpiente mecánica de la cima. Sí o sí. Lo vas a encontrar aquí. Luego vas a necesitar eliminar a enemigos como los Fatui. Que los vas a encontrar muy fácilmente. Metiéndote en el diario del aventurero. Te vas a jefes. Te vas a normales. Y aquí vas a encontrar los objetos. Si le das a seguir. El juego te lo va a marcar en el mapa. Vas allí. Los matas. Y obtienes los objetos. Fácil y sencillo. Y luego como objeto coleccionable que vas a necesitar. Es la caracola Estelar. Que lo vas a encontrar por esta zona de Liyue. Por las costas. Por la playa. ¿Vale? Toda esta zona. Por aquí. Toda esta zona. Va a estar repleto de caracolas estelares. Esta zona también. Y por aquí. ¿Vale? Por aquí. También vas a encontrar caracolas estelares. El dominio necesario para los talentos. Es este de aquí. Que está en Liyue. Que te va a proporcionar. La filosofía de la prosperidad. Esto solo lo podrás obtener. Los lunes. Los jueves. Y los domingos. Aquí. Tendrás. Una opción. Donde vas a poder ver. Cuando sale cada uno de ellos. Los domingos. Salen todos los libritos. Y los lunes. Y jueves. Salen. La filosofía. De la prosperidad. Además de los libros. Para subir los talentos. Necesitarás. Este objeto de aquí. Que se consigue con un boss semanal. Tendrás que derrotarlo. Una vez por semana. Y también necesitarás coronas. Que esas las vas a conseguir. En los eventos. Que se realizan. En cada una de las versiones. Y por último. Necesitarás. A los soldados Fatui. Mencionados. Anteriormente. En cuanto a equipos. Bueno. Pues yo el que más utilizo. Es Sean Lin. Nahida. Jaimiko. Y Elan. Pero también podemos tener. Una combinación. Como. Chinkyu. Es perfecto. También. Así aprovechamos. Las dos habilidades definitivas. Para crear. Lo que viene siendo semillas. Y con Jaimiko. Explotarlas. Así que. Sería una buena opción. Podríamos utilizar. Akazuha. También. Para hacer. La baja de resistencia. De hidro. Y. Reventar con. Con Nahida y Jaimiko. Es perfecto. Y tú. ¿Con qué equipo llevarías a Elan? Déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión. En conclusión. Elan es un personaje muy útil. Muy bueno. Y que debería estar. En tu equipo. Así que suerte con las tiradas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Para vosotros jugadores. Adiós.